Oh, saludos, otra vez aquí Gasperian, enseñándolo las áreas nuevas del mapa que es este cráter que está aquí, que se llama Dostitipos todavía, pero es un roto gigantesco y aquí arriba Risky Reels, que es un autocinema vamos a virarnos, vamos a ver el cráter de cerca estamos bien lejos pero vamos a llegar acabo de descubrir que en el lobby ahora puedes romper las cosas, ¿se acuerdan que antes tú le dabas con el pico y lo que hacía era que se encajaba el pico y no hacía nada, pues ahora por lo menos a ver si puede encajar esto ahora le puedes dar con el pico las cosas y las cosas se rompen y te dan materiales así que ya vemos gente destruyendo todo el área del lobby completa y pues nada, aquí tenemos el cráter que es donde obviamente cayó el meteorito gigantesco el principal los que dijeron Dostitipos la pegaron los que no, los que dijeron Dilded Tower se equivocaron porque Dilded Tower está igualito y aquí lo tenemos el área es súper grande pero es mayormente como si fueran unas facilidades lunares de estos científicos hacen como que pruebas, experimento y cosas así ver el meteorito aquí vamos a verlo decía ah, estoy sin batería decía en las noticias de los days que qué rayos que había unas piedritas que si tú las cogías podías volar o brincar más alto algo así por un rato esta gente me va a matar definitivamente pero nada, así es el área mayormente son como unos túneles mira helicópteros es el Dostitipo de allá arriba roto que pues explotó en canto y por aquí tenemos la segunda área que este viene siendo el el cinema el autocinema que vimos en el trailer que se estrelló rompió la parte de arriba de la pantalla y estaban los superhéroes corriendo por su vida y eso que sería sería esta área aquí la incluyeron en el trailer la que hicieron parece que incluir también en el juego como tal así que tenemos eso tenemos este edificio al frente aquí como ven todos los carros destruidos hay muchos tesoros hay unas casitas alrededor las casas son bastante comunes como las que ya hemos visto antes lo único diferente es el autocinema y este edificio como tal así que aquí hay gente que espero me me va a matar probablemente esto se parece al parquecito de los trailers que estaba al lado de Lonely Lodge pero obviamente con otro otro tema que viene siendo el cine como tal está chévere pero nada ya los dejaré a ustedes verdad que con su curiosidad exploren cuando lleguen aquí cuando puedan bajar el juego como tal y jugarlo sé que por ahora está funcionando solamente en móvil pero ya pronto en una hora o dos pues me diré que podrán jugarlo en Xbox Playstation y así que ya me invito les enseño los challenges del Season Pass que los voy a comprar en estos momentos voy para allá compré los B-Box pero no compré el Pass voy a comprarlo vamos aquí Purches Purches Dark Pass Purches y ya somos miembros oficiales de de Fortnite tenemos esto experiencia el muñequito ese es el R nuevo el otro los retos experiencia punto ah ya tengo los stickers ya puedo empezar a poner stickers por ahí en las paredes y así y me da un banner así que vamos a vamos a ver el banner voy a ir haciendo esto y lo importante era los challenges aquí que me va a dar parece que me va a dar un muñeco si lo hago completar todos los challenges de una semana completar los challenges de dos semanas de tres semanas cuatro semanas cinco semanas o sea que esto es si tú haces todos los challenges de las diez semanas bueno por lo menos siete te van a dar algo especial no dice que pero dice Blockbuster y se ve como que la cara de el retrato de una persona aquí hay ropa mira llegar al season 65 desbloquear los brazos o sea la camisa el pantalón ¿qué es esto? un brazo ¿verdad? una máscara y más ropa bueno me imagino que desbloquear como que una ropa para el muñequito cuando haces todos estos estos challenges y también un pico para hacer los cinco ahí está el pico como tal mandemos cuando puedo verla y los challenges de esta semana son buscar atletas de Fortnite usar un porta fort buscar los tesoros en Haunted Hills hacer daño con el sniper seguir el mapa de Tomato Town matar con pistola y matar en Flush Factory así que si comprobaron el pass esos son los challenges de esta semana de más de más de más de más de más que están bloqueadas no se ven y ¿qué más hay por aquí? y los gratis que los enseñó ahorita que serían estos que están aquí mira hay una carta ahí de de pop ¿verdad? y me imagino que un emblema y otras cosas pero nada eso ya lo verán entonces cuando empiecen a jugar ahorita así que gente like subscribe y un millón de gracias veremos después gracias gracias